¿Qué es la Canciller Malcorra? Igualmente comprensible que la Canciller Malcorra evidentemente no tiene pretensiones políticas como las que habitualmente tienen los políticos. Es interesante repasar cómo se ha deshojado la margarita del gobierno con alguna de los invitados de fuera del sistema. Solamente para hacer cronología y para llenar un álbum de figuritas, tal vez lo que digo sea inconducente. Pero se fue Malcorra. Antes que Malcorra se fue Balvin, una persona también extrapartidaria, un abogado prestigioso que era el procurador general. Se fue silenciosamente pero se fue. Antes con más ruido se fue Prat-Gay. Sabíamos que tenías diferencias en el modo de conducir la economía y tal vez sí tenía otras pretensiones políticas. Antes se fue Melconian, que es una persona que si bien estuvo cerca del PRO y de Cambiemos es un técnico. Y tenía declaraciones a veces altisonantes. Antes se fue Isela Constantini, la funcionaria de Aerolíneas Argentinas que antes era presidenta de General Motors. Y antes se fue Graciela Bebacua cuando tuvo la discusión con Todesca por el número del INDEC. Me parece que el gobierno tiene algún problema para terminar de amalgamar su línea política con algunas personalidades que no tienen la modalidad de los tipos de la política. Llamémoslo extrapartidario, los invitados. Sí, usted me podría decir, bueno, pero el ministro de Energía aguantó, el de Shell, sí, sí, aguantó, podríamos decir, es una excepción. Pero evidentemente el Cambiemos tiene una cohesión y un pegamento muy fuerte entre la gente que es de la política. Los extrapartidarios por alguna razón no terminan de hacer pie. Veremos qué suerte tiene Duchovny después en esto, ¿no? Pero es una cosa para repasar. Esto significa que estas salidas han lesionado al gobierno en absoluto. Porque el gobierno tiene dibujado una campana con Macri a la cabeza, con Marcos Peña ejecutando lo que Macri quiere, porque Macri es muy personalista en este sentido. Las dos personas que son Lopetegui y Quintana, de su entera confianza. Algunas personas más del circuito chico entre Carrió, Negri y Sanz. Y después una gran línea de gerentes que son todos los ministros. Así funciona, cambiemos, ¿no? Como una manera de conducir que tiene Macri el decididor último que concentra el poder y que maneja bien el poder. Interpretando, en el fondo, lo que se puede hacer y lo que no. Y decidiendo, en última instancia, a él sobre las cosas. Así que no es extraño, pero sí es curioso que no se amalgamen. La gente que ha venido de afuera no ha amalgamado con el gobierno. Eso es una curiosidad. ¿Cómo puede leerse? ¿Como bueno o como malo? Yo no le pongo ninguna valoración. Lo que digo es que nada de esto desdibuja ni la convicción política del presidente, ni el mando que el presidente tiene sobre la coalición, compartido con Carrió y con Sáenz, con quien hacen un equilibrio interno. Y esto se confirma, finalmente, en que en las listas de Cambiemos van gente que en el fondo son gente del partido. Gente del movimiento. Gente que lleva la idea de Cambiemos. No va a haber figuras de estelar acá. Se puede anexar algunos, sí, pero fíjense el caso de Santa Fe. La propuesta es una persona que es casi un cuadro, hoy secretario de Política Educativa en Buenos Aires, para ser el candidato en Santa Fe, o uno de los candidatos en el paso de Santa Fe. Solamente para destacar el modo en que el gobierno ha resuelto manejar el poder, y así lo hace, cómo lo controla y las dificultades que se dan con las personas que han venido de afuera. ¡Gracias!